No voy a decir una honestidad, un manejo público totalmente corrupto. Así define usted Martinelli. Así, así eso es. Martinelli ha sido el ladrón más grande que ha llegado a la presidencia de la República de Panamá en toda su historia. En toda su historia. Yo estimo que la fortuna que Martinelli se llevó está en alrededor de 6 mil millones de dólares. Ahora, usted sabe que el que enfila sus cañones con palabras como las suyas hacia el señor Martinelli, todos son objeto de demanda. Él tiene un equipo legal para eso. Usted lo dice sin ese temor. Martinelli me ha dicho a mí de todo. Martinelli me ha atacado de todo. Yo todavía estoy en la Corte Suprema de Justicia peleando el asunto de los impuestos. Que cada vez que él toma la palabra dice que yo no pago impuestos y que soy el evasor y qué sé yo, qué sé cuándo. Una cosa que fue un invento de él con el otro muchacho que está preso ahora, ¿cómo se llama? Chichi. No, 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 ese Chichi. Que estaba en la DGI. Ah, Cucalón. 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 Entre él y Cucalón inventaron ese asunto mío. Y por qué, por qué yo, porque dentro de su plan de llevarse todo lo que podía llevarse, uno de los obstáculos era la prensa. Entonces no se puede atacar a la prensa institucionalmente. Entonces vamos a atacar a la persona que todo el mundo siente que maneja la prensa desde su casa. Cosa que no, no, yo a la prensa salí, iniciamos en el 80, yo salí en el 95, saca la cuenta de cuántos años que no estoy ahí y no estoy, de verdad que no estoy.